el objetivo de este vídeo en el próximo minuto es enseñarte a definir el sistema de coordenadas de referencia de tu proyecto para definir el sistema de coordenadas de referencia de un proyecto vamos a ir a la línea de información y en esta hacemos clic sobre el icono de proyección UTM cuando hacemos clic en esa opción se nos despliega este cuadro de diálogo y vamos a seleccionar este icono que es CLCRS aquí nos aparecen ya los diferentes sistemas de coordenadas de referencia en mi caso yo voy a escoger cali colombia que es la 6249 le digo buscar y automáticamente aquí me aparece el código 6249 me dice que es magna singa cali urban grip como es el que me interesa lo selecciono luego seleccionar y ya le estaría diciendo que mi proyecto va a trabajar con ese sistema de coordenadas de referencia ya puedo cerrar este cuadro de diálogo y mi proyecto ya tiene ese sistema como me doy cuenta de eso cuando me para encima de la opción él me muestra aquí que está con proyección colombia urban